Hola que tal, mi nombre es Benny Siniesta y hoy voy a hablarles sobre el Pinscher Miniatura, el perro nazi traído a America que aun despues de la guerra vive con estres postraumatico. Son leales compañeros, sin embargo con los extraños poseen una amarga actitud, miden de 25 a 40 centímetros de puro parkinson y pesan entre 3 a 8 kilos de odio y rencor, pelo corto, liso, marrones en sus diferentes tonalidades y algunos negros con marcas de fuego traídas directamente desde el infierno. Son familia de los galgos de los Doberman Pinscher y especificamente son el resultado de la miniaturización del Pinscher alemán, su propósito era cazar aves, ratones y pájaros silvestres pero en ocasiones también se han visto casos de que bueno algunas viejas decrépitas han sido asesinadas por el susto de un Pinscher miniatura. En 1919 fue su primera exportación a America y en 1925 logró ser la primera raza registrada por el American Kennel Club que no es otra cosa que el registro de pedigree americano. A pesar de su frágil apariencia no dudan en enfrentarse a perros mucho más grandes que desconcertados y confundidos huyen del Pinscher. Estos nazis en miniatura no sólo disfrutan de las cámaras de gas y de los campos de concentración también son enérgicos, son curiosos y tienen un gran instinto de guardia. ¿Te parece que estos leales compañeros de guerra son buenos? Comenta y compártelo con tus amigos. Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de comer. Comete ese nazi, cómetelo. Comete el judío también, cómetelo el judío. Comete el judío también, cómetelo el judío.